Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Tamés y me da gusto darles la bienvenida a esta serie sobre Dolby Vision. A través de esta serie te voy a explicar todo el proceso de finalización de Dolby Vision y te explicaremos todos los conceptos esenciales de la postproducción con Dolby y la entrega, así como a resolver la mayoría de las dudas que surgen alrededor de este tema. Dolby Vision es el complemento perfecto para cualquier proyecto HDR y de hecho se está convirtiendo en el estándar para HDR en todas las plataformas y Dolby en conjunto con sus socios de Dolby Vision han logrado que la finalización en Dolby Vision sea relativamente sencilla. Muchas herramientas como DaVinci Resolve, Baselight y otras ahora soportan el análisis de tomas con Dolby sin la necesidad de licenciamiento de Dolby o hardware adicional. Esto significa que las producciones de cualquier tamaño ahora pueden aprovechar todo el poder de los flujos de trabajo en Dolby Vision, por lo que esto ya no es exclusivo para Hollywood. Sin embargo, si necesitas más control, puedes obtener una licencia de Dolby que ofrece herramientas adicionales. Esta capacitación te ayudará a aprender todos los procesos de Dolby Vision. Sin embargo, Dolby cuenta también con un programa opcional de certificación disponible en español, el cual incluye casi 8 horas de capacitación específica sobre Dolby Vision, sus antecedentes, la forma de usarlo, las herramientas específicas de Dolby Vision, control de calidad, entregables, etc. Y un examen de certificación que te permitirá tener un título de certificación emitido por Dolby, así como ser parte del listado de profesionales certificados en Dolby Vision en el sitio de Dolby, lo cual es un gran recurso de marketing. Así que lo haremos acerca de esta serie de videos para que sepas de qué se trata. Empezaremos la serie con un video sobre la masterización en Dolby Vision y posteriormente la terminología básica de HDR y de Dolby Vision en general. Aprenderás la forma en la que Dolby Vision maximiza el rango dinámico de tu contenido y lo empata con el rango dinámico de la pantalla de visualización. Sabiendo eso, exploraremos lo que necesitas saber acerca del monitoreo en HDR y SDR, tanto para el colorista como para los clientes. También hablaremos acerca del software que soporta Dolby Vision y definiremos el lugar que ocupa el CMU o Content Mapping Unit de Dolby. Posteriormente, hablaremos acerca de los ajustes esenciales para el proyecto en tu programa de corrección de color, así como la configuración del CMU de Dolby. Posteriormente, hablaremos de las características del material y el flujo de trabajo de Dolby y hablaremos de la razón por la cual consideramos que es muy importante tomar el enfoque de HDR primero, así como otras consideraciones necesarias al trabajar con HDR. El poder de Dolby Vision radica en su capacidad para analizar cada toma y ofrecer metadata para los entregables, incluyendo variantes específicas tanto en HDR como SDR de forma efectiva, permitiéndote finalizar en HDR y poder entregar en múltiples pantallas en distintos niveles sin tener que realizar demasiado de tu parte con resultados excelentes. Aprenderás acerca de la elección de monitores de masterización, la configuración de monitores de destino, además de entender los diversos niveles de análisis de tomas y metadata. Adicionalmente, hablaremos de lo que conocemos como trims primarios y secundarios, que te permiten controlar la forma en la que tu imagen se verá en dispositivos con un menor rango dinámico que tu monitor de masterización, incluyendo SDR en Rec.709. Dolby Vision está disponible en Blu-ray y en servicios bajo demanda, inclusive televisión, así como la experiencia de Dolby Cinema. Puedes ver una lista de los proveedores de contenido que ofrecen contenido en Dolby Vision en tu área en dolby.com. Exploraremos también toda la entrega de masters en Dolby Vision de múltiples formas, así como también revisaremos las herramientas de Dolby Professional que te permiten la creación de masters en Dolby Vision y los archivos asociados. Terminaremos hablando acerca del control de calidad y la forma de revisar tus masters en Dolby Vision antes de entregarlos a un cliente o distribuidor. Es importante tomar en cuenta que damos por descontado que eres un profesional en posproducción y que tienes conocimiento de la terminología básica de video, así también como conocimientos básicos por HDR. No te preocupes tanto, vamos a hablar de muchos de estos términos técnicos, pero no de todos ellos. Antes de empezar, es muy importante que entiendas la forma en la que funciona el licenciamiento de Dolby Vision en los sistemas que lo soportan. El nivel básico OL1 no requiere una licencia de Dolby. En otras palabras, los usuarios de los programas que soportan Dolby Vision tienen acceso al análisis automático de tomas de Dolby. No se necesita comprar nada. Para muchas personas, este nivel base de metadata L1 les ofrece un buen nivel para SDR y para pantallas HDR. Como lo mencionamos con anterioridad, si deseas más control, Dolby ofrece herramientas con controles primarios y secundarios que generan metadata para trims de Dolby Vision. Estas herramientas te permiten ajustar tus imágenes para SDR y el rango completo de pantallas HDR. Exploraremos estos controles a detalle más adelante para poder entender lo que hacen y la razón por la que se necesita una licencia de Dolby Vision. Si deseas comprar una licencia de Dolby Vision, visita la página que te estamos mostrando a continuación para más detalles. Es muy importante mencionar que en ningún momento del proceso creativo Dolby cobra por la creación de proyectos en Dolby Vision o por la masterización de proyectos en Dolby Vision. Lo que esto significa es que los proyectos de todos los tamaños y presupuestos tienen la opción de ser masterizados en Dolby sin costo adicional o tarifas de licenciamiento. Finalmente, en esta serie estaremos utilizando a DaVinci Resolve, una herramienta bastante popular y conocida. Black Widget Design es un socio de Dolby, sin embargo hay otras aplicaciones con integraciones de Dolby Vision como Baselight, Colorfront y NoCode, entre otros. Aunque en esta serie nos enfoquemos en Resolve, los principios son básicamente los mismos para las demás aplicaciones. Así que empecemos, ya que tenemos mucho de que hablar. ¡Gracias!